Luis Diego Arnáez es el nuevo técnico de la Liga, bueno, continuará como técnico de la Liga Deportiva Alamolense. Si hablo, te mato. El equipo lo anuncia el martes previo al partido de la final. Arnáez suma cuatro partidos luego de asumir al equipo en la cuadrangular y la Liga inicia pretemporada el primero de junio. Pasó desapercibido ese anuncio de Arnáez. ¿Fue estratégico anunciar la continuidad de Luis Diego Arnáez en plena final nacional? Lo intentó. Pero no funcionó. Lo intentó la Liga Deportiva Alamolense querer que se convirtiera en la noticia de la noche, la contratación o la continuidad de Luis Diego Arnáez, pero lamentablemente no le funcionó para los manudos. Tomando en cuenta que el 95% de la afición alajuelense y del país, creo, ya sabía que Luis Diego Arnáez iba a seguir. Además... Tenía que seguir. Sí, tenía que seguir. Noticia bomba o tal vez con un poquito más de alcance y repercusión hubiera sido que se anuncia la salida de Roger Rojas, por ejemplo, la venta al fútbol asiático, al fútbol europeo. Creo que hubiera golpeado más mediáticamente una noticia de ese tipo, que es la continuidad de Luis Diego Arnáez. Yo creo que nadie pone en duda, nadie pone en duda que Arnáez tenía que seguir en la liga. Yo creo que es que por eso pasó desapercibido, porque yo creo que los mismos aficionados de Liga Deportiva Alamolense y todos los que estamos en el fútbol decíamos, Arnáez va a seguir, tiene que seguir. Entonces no fue que pasó. No es tanto el impacto, porque realmente se esperaba, hizo un gran trabajo, un gran cierre y yo creo que todo el mundo lo esperaba. Y aparte, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, en este sentido estamos en la semana de la final nacional, entonces creo que pasa un segundo plano. Tal vez quisieron captar la atención, pero no fue el momento. Fue un buen intento, pero no fue el momento. O quiso pasar desapercibido, más bien. Yo siento que se les iba a filtrar la noticia, que es lo que ha pasado en la liga en muchas ocasiones, que ya se tomó una decisión en cuanto al tema deportivo y entre más rápido lo venga a conocer, menos o evitan que se filtre este tipo de noticias. Pero es que si se hubiera filtrado, Dani, al final hubiera pasado exactamente lo mismo. Se pone un tuit, una página, Arnáez sigue, la gente dice... Está bueno, sigue Arnáez, va a decir lo que esperábamos. Pero Arnáez se convierte en el... Es más, hubiese sido más noticia que no continuara, ¿verdad? Eso sí hubiese sido una noticia que hubiese generado más bien molestia, porque creo que la mayoría de liguistas lo que estaban pidiendo era que Arnáez continuara. Lo que habría que ver es cuánto le mejora el salario, porque me imagino que las condiciones a Luis Diego Arnáez se le tuvieron que haber mejorado bastante, ¿verdad? Lo que merece, lo que merece un técnico de la Liga Deportiva La Jolene, es un buen salario. Pero Arnáez es de la casa y ha hecho méritos para buscar una buena negociación económica y los resultados lo avalan. Tampoco creo que haya ido gratis, ¿eh? No creo que pase de dos pesos a un millón de pesos ahora. Pero estaba desempleado, ¿verdad? En el momento en el que suma la Liga ya había quedado fuera con Punta Arenas. Agarró, se agarró así. Yo no sé, porque no sé cómo le habrá ido, pero la negociación era que en ese momento ya había quedado fuera de Punta Arenas y la Liga estaba necesitando un técnico y la negociación fue sencillísima. Sí, pero obvio, es un hombre de la casa. Aparte, hacía una semana y media que estaba libre. Pero ahí está, Pablo, a lo que entiendo, porque escuché la conferencia de prensa el domingo donde no se habían sentado a negociar y prácticamente en un día de negociación también, entonces, fue sencillísima también, no entiendo. Sí, no, no, él quería quedarse y la Liga quería que se quedara.